Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tu eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comente Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Cuarenta y veinte Que yo tengo muchas vidas Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Cuarenta y veinte Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias angustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Te lleno de besos Y caricias angustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Ramiro Donazales ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado O quizás este dormito A la sombra A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas De cualquier color Tan profundo Como el viento Tan lejano Como el tiempo Y tan cierto Y tan cierto Como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Lleno un poco Lleno un poco de mi vida Lleno un poco de mi ser ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Puede que no vuelva ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Es tu guarida Lleno un poco de mi vida Lleno un poco de mi ser Amor, amor Amor, amor Que te pintas De cualquier color Tan profundo Como el viento Tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol, amor, amor, si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, lleno un poco de mi vida, lleno un poco de mi ser cuando vayas conmigo no mires a nadie, que tu sabes que yo no consiento un desaire que me sienta muy mal, que tu vuelvas la cara, cuando tienes al lado quien tanto te ama cuando vayas conmigo no mires a nadie, que alborotas los celos que tengo delante que me sienta fatal cuando alguien, que pasa, por un solo momento distrae tu mirada cuando vayas conmigo, me ha apoyado en mi corazón escuchando el atinio que lleva mi sangre tan solo cuando vayas conmigo, nada debe importarte que tu mundo se encierre en mi amor y tu amor cuando vayas conmigo cuando vayas conmigo, no mires a nadie que tu sabes que yo no consiento un desaire que me sienta muy mal, que tu vuelvas la cara cuando tienes al lado quien tanto te ama cuando vayas conmigo, no mires a nadie que alborotas los celos que tengo del aire que me sienta fatal cuando alguien, que pasa, por un solo momento distrae tu mirada cuando vayas conmigo, me ha apoyado en mi hondro que me sienta fatal cuando vayas conmigo, no mires a nadie cuando vayas conmigo, no mires a nadie que no vayas conmigo, no mires a nadie que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo, cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro, escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo, nada debe importarte Que en tu mundo se encierre tu amor Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión es cederte entre mis brazos Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor fue de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso, que va buscando valor en el fondo de los pasos Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí, con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso, que quería este el amor, que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor para pegarme un balazo Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor para pegarme un valioso Y es verdad soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser Y es verdad, soy un payaso Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos en mar Hasta el lago Londrina emigró Presagiando el final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido con pasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor No pido con pasión ni piedad No pido con pasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No pido con pasión ni piedad No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No pido con pasión ni piedad 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 Cuando ya no estemos juntos y la gente te pregunte Lo que yo he sido en tu vida Diles que fui importante, que me has querido bastante y no estás arrepentida No les hables mal de mí, no te vale ser así Que no soy un enemigo, Dios es testigo Cuanto te amé No les cuentes mis defectos, ni que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblale de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado Pero que se sonó más No todo fue sufrimiento Tuvimos buenos momentos, cuando el amor era todo Después llegó la tormenta, fueron aguas turbulentas Pero a pesar de eso todo No les hables mal de mí, no te vale ser así Que no soy un enemigo, Dios es testigo Cuanto te amé No les cuentes mis defectos, ni que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos, que así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblale de mis virtudes, de mis buenas actitudes Háblale de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado Pero que se sonó más No le cuentes mis defectos, ni que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que difícil es, cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz, y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido, la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante, sin razón Que difícil es, hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo, y enfadarnos otra vez Porque no me dejes, que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento, te vas a quitar la vida Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor, que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perder Lo que tú y yo, lo que tú y yo necesitas Solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas, que difícil es, que difícil es Hablarte y tú no comprender, conversar de nuevo y enfadarnos otra vez Porque no me dejes, porque no me dejes, que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento, te vas a quitar la vida Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perder Lo que tú y yo necesitas Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Olvidas Yo que creía amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto Más poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué ¿Por qué me hiciste Pelearme con la vida Vivir esta mentira que ya ni sé quién soy? Camino entre fracasos Y esquivo los arpasos Que me tira el dolor Quiero que veas Como única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Quiero que veas Mi fin Camino con las aves Yo que te di todos mis sueños Y para mí Y para mí nada soñé Yo que creí Y tenerlo todo Y para mí nada soñé Mira mi amor Me equivoqué Y para mí nada soñé Quiero que vengas como única invitada A presenciar de cerca lo que quedó de mí Quiero que te quedes tan solo unos instantes Quiero que veas mi fin ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre Ruiz Señor, ¿dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú juegas conmigo No te pido cuentas corazón No quiero saber quién es tu dueño Dame lo que tú me puedas dar Corazón, que yo lo acepto Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa Ya no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobre Ruiz Señor Le han sometido Le han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad Loco perdido Y es verdad Que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Pero un día tuve que elegir Y ya ves lo que prefiero Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Con eso me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con un poco de tu amor Con este y con aquel Con esta y con aquello Con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mí No, no digas nada Lo comprendo Que temes Que un hombre como yo Te va a deshacer de mí Te va a hacer mucho mal Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado amor Según Según Que te han dicho Ten cuidado Que un hombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado No, no, no puedo responder amor Lo único que sé Es que te amo Y eso No, no hay fuerza Yo he rodado de acá Para allá Fui de todo Y sin medida Pero te juro Pero te juro por Dios Que tú no llorarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá Para allá Fui de todo Y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Cascada de luz Cascada de luz Te quiero alcanzar Llegar a ser parte de ti Ni hoyo Ni hoyo Mis pasos a ti Quiero encaminar Al centro de tu corazón Ni hoyo Ni hoyo Ni olor Ni olor Poder cantar En la ciudad Del nunca dormir Tus rascas Cielo subir Siempre subir Y tu música Me haces Me haces Treveser Descubre un sol Distinto aquí New York New York Si alcanzo el triunfo O aquí No habrá fronteras Para mí Decide tú New York New York New York New York New York Quiero triunfar Quiero triunfar En la ciudad Quiero sentir Gritarle Hey Ven acá Óyeme a mí Ven a triunfar En la ciudad Bella ciudad Tu música Uh Me haces Crever Tu música Descubre un sol distinto aquí, en mi New York, New York, si alcanzo el triunfo aquí, no habrá fronteras para mí, decide tú, New York, New York.